de la farmacéutica AstraZeneca que se destinarán para vacunar a personas de 30 a 39 años y de 50 a 59 en municipios que se darán a conocer en los próximos días. A la fecha el estado recibió un millón 535 mil 135 vacunas contra el coronavirus. Ella licenciada en gastronomía, el ingeniero ambiental, pero al quedarse sin trabajo por la pandemia echaron a andar la imaginación y combinaron sus conocimientos para emprender. Ahora los jóvenes Miriam Romero y Miguel Ángel Pérez tienen un pequeño negocio en el que elaboran panes, pasteles, galletas, entre otros productos que les ha permitido salir adelante y enfrentar exitosamente los retos de estos tiempos. Y por si no lo sabían, en plena pandemia la ONU designó al 20 de julio el Día Mundial del Ajedrez porque es una herramienta para sobrevivir en tiempos de crisis, a reducir la ansiedad y mejorar la salud mental. El deporte de ciencia puede cambiar las percepciones, prejuicios y el comportamiento, además de inspirar a las personas a derribar barreras raciales y políticas. Muchos yucatecos han destacado en el tablero, pero nadie como el gran maestro Carlos Torres Repeto, que pudo haber sido un campeón mundial de no haberse alejado de las justas en 1926. Hasta aquí la información, me despido, pero nos vemos mañana con más noticias. Gracias por ver el video.